Hola amigos, muy buenas tardes. Yo soy Rodrigo Gaya y les vuelvo a presentar La Toscana. Se encuentra de La Paloma de la Paz de Cuernavaca, hacia Tepoztlán. Baja su precio a 7 millones 495 mil pesos. Escritura pública, apta para crédito. La persona que iba a hacer la compra ya no pudo concretar y vuelve a estar disponible. Así que anímense que está preciosa esta propiedad. Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Ya saben, mi nombre es Rodrigo Gaya y hoy quiero presentarles Casa La Toscana. Tenemos aquí al iniciar una bodeguita, acceso a la cocina y un paso de servicio. Estacionamiento techado y un acceso lateral. Quiero que conozcan esta casa porque ahorita la vemos por acá. Que créanme que van a quedar enamorados. Pero iniciamos por el jardincito. Tienes unas vistas que son de otro mundo. Lo vamos a ver desde la habitación principal, desde la sala. Y el detalle que se tiene en esta casa. Piedra. La piedra se estuvo trayendo de diferentes estados. Estamos en Cuernavaca, Morelos. Este es un fraccionamiento cerrado. Tan solo vean la herrería. Las vigas de madera. Todos los detalles que se han utilizado. La naturaleza. Toda la naturaleza que le metieron. Tanto endémica. Como de fuera. Y ahí estoy yo. Lo que me recuerda. Por favor amigos. Les pido que se suscriban a mi canal de YouTube. Que compartan el video. Que le den like. Hoy me enorgullece traerles esta casa. Es un estilo diferente. Algo nuevo. Y eso lo puedo hacer gracias a ustedes. A ustedes que ven los videos. Que les suscriben. Que comparten. Que dan like. Que me dejan buenos comentarios. Andamos ya por aquí, por allá. Por todo el estado. Me gusta. Me gusta traer casas para... No les digo casas. Siempre les he dicho que son hogares. Donde una casa es un bien material, ¿no? Algo tangible. Pero un hogar es. Donde tú poquito a poquito. Vas echándole neñita. A la hoguera. Y toda la familia. Va echándole un poquito. Un poquito. Un poquito. Y crece calor. Por eso es un hogar. Y gracias a ustedes. Les puedo traer. Casa. La Toscana. No olviden suscribirse. Mira. Ya muy, muy tranquilo. Es escritura pública. Apta para crédito. Pero todos los detallitos que tiene la casa. Aquí viene uno de mis lugares favoritos. Para la carnita asada. Tienes horno de pizza. Es de leña. Tienes detalles increíbles. Tachos super altos. Perdónenme la vida. Es que dejé el coche. Era una puerta. Por este lado. Tenemos otro acceso. Hacia la casa. Que entra directamente. Al área de las cartas asadas. La palapita. Tan solo da en esa viga. Está impresionante. Tenemos medio baño. Aquí un costado. Cada baño. Lo van a ver. Ahorita en el video. Es diferente. Tiene unos detallitos. Distintos cada uno. Y creenme que. Les va a gustar muchísimo. No sé por dónde comenzar. Por la casa. O por la alberca. El olor. La tranquilidad. Es. Es diferente. Cada casa tiene su esencia. Cada casa te transmite. Sus propios sentimientos. Les sigo bien. La naturaleza. Todo el frente de piedra. Y la alberca. Aquí vamos a tener una vista. Se ve el valle de Cuernavaca. Precioso. 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 Pero miren esto. Esta casa. Tiene un mega descuento. Si es que la llegan a encontrar. En otros lados. La van a tener. Así se los digo. Un millón de pesos más cara que yo. Pero miren. Casa de la Toscana. Son 543 metros cuadrados de terreno. 495 metros cuadrados de construcción. Aquí está medio nublado. Pero así ya se ve el Popocatépetl. Y ahorita desde la habitación de arriba. Más o menos vamos a ver si podemos ver el Tepusteco. Ahí se encuentran galerías. Aquí. Esa es la zona. La reserva del Tezcal. Es una reserva natural. Tiene una vista. Increíble. De verdad que está increíble. Y la casa está hermosa. Ya quiero que la conozcan. Aquí abajo tenemos una habitación. Tenemos un estudio. Pero vamos por partes. Son cuatro recámaras. Cada una con su baño. Y dos recámaras. Ya son para los niños. Tan preciosas. Tienen su tapanco. Se ve bien bonito. Bien bonito de verdad. Es un clima aquí fresco. Caloroso pero fresco. Corre muy rico el airecito. Y vean. Las vistas que tienen. Muy buen espacio de construcción. Y vamos a conocerla. Tan solo entras al. Al nuevo hogar. Y es algo. Diferente. Diferente. Y miren esto. La casa se puede ir. Con o sin muebles. Hay muchos muebles. Que fueron hechos para. Para la casa. Y algunos van. Si los quieren. Algunos se los regalan. Y algunos se puede negociar el precio. Porque hay detallitos. Que son exclusivos. Para esta casa. Las vistas. Las vistas. Imagínense. En la noche. Piedra cortada. Para que quede. Al tamaño. Al tamaño de. El tronco. Que se hizo. Una maceta. Y miren. Están aquí en la sala. Tienen su chimenea. Esta zona es fresca. Es calurosa. Pero fresca. Y desde la sala. La vista que tienes. Es una vista impresionante. Vigas de madera. Herrería. Tienes muchos detallitos especiales. En esta casa. Casa de enamorarte de ella. Tenemos medio baño. En la planta baja. Para el área de servicio. Para un área social. Les digo. Todos los baños. Son distintos. Todos tienen un detallito. Único. Tienen madera. La herrería. Es precioso. Todo esto. La vista que tienes. Se puede enfocar. Cocina. En concepto abierto. Antecomedor. Aquí abajo. Tenemos otra habitación. Y el estudio. Es para insererte. Lo vamos a ver. Vean todos estos detalles. Tu isla de desayunador. Campana. Este detalle también me gustó muchísimo. Cómo hicieron esta pared. Con platos. Y aquí tenemos el área de comedor. Y aquí tenemos el área de comedor. Miren qué rico. Perdónenme que ya me pusieron en los comentarios. Decir la palabra rico está mal. Es una expresión vaga de mí. Para decir que algo está. No sé. Hermoso. No sé. Que no lo puedo expresar. Que no solamente usa una parte de mis sentimientos. O de mis sentidos. Mejor dicho. Sino varios. No sé. No sé. No sé ni para dónde ir. No sé qué mostrarles. Me gusta tanto esta casa. Y créanme que está ahí en piedra. Es muy bonito. Tenemos salida por este lado. Aquí encontramos el paso de servicio. Y un acceso a la alberca de este lado. Aquí podemos bajar. Tenemos el acceso a la alberca. Hacia acá. Mucha vegetación. Es un detallito importante. Pero tiene muchos detalles importantes. Vamos a conocer la habitación de abajo. Y después nos vamos. Y vamos para la parte de abajo. De abajo primero. Listo. Aquí al frente tenemos una bodega. Entrando. Tenemos un. Habitación o estudio. La gran parte de los moldes. Como les comento. Se hicieron acorde a la casa. Y de nuevo salimos. A la alberquita. Tenemos una habitación. También aquí en planta baja. Igual con salida. A la jardincito. Vayanme dejando en los comentarios que les parece la propiedad. Tiene su closet. Y su baño completo. Como les digo. Todos los baños son distintos. El estilo de puertas. Madera. Madera. No sé cómo expresar. No sé. Me quedo sin parar. Yo en esta casa. Vamos para la parte de arriba. Para que la conozcan. Si vemos los escalones. Las escaleras. Son bastante amplias. Pues firmores grandes. Andar sin ningún problema. Llegas, ves esta pintura. Y a un costado derecho. Ahorita vamos a la principal. También está preciosa. Pero vamos a conocer las dos habitaciones secundarias. Mira. Ingrasamos a esta. Wow. Las vistas que tienes aquí. Es lo que les decía. O sea, aquí tienes otro tipo de vistas. Ahí está el Tepozteco. Estaremos a 10, 15 minutos de Tepoztlán. Estaremos. Estaremos. A. 40 minutos de Ciudad de México. Más o menos. Este de ahí. Es Galerías Cuernavaca. La zona del Tezcal. Hacia allá. Se alcanza a ver el Popo. Si mal no recuerdo. Por esta zona. Solamente que está un poquito nublado. Aquí tienes la vista del Tepozteco. Está. Impresionante. Vamos a conocer. El Tepozco. Tiene el baño completo aquí. Es una herramienta Jota. Clóset. Como les decía. Todos los baños. Son diferentes. Un detallito. Un detallito esencial. Que les digo que me gustó mucho. Es el tapanquito. Para los niños. Que yo perfectamente acabo. Que no. Perdónenme la vida. Tienes esta vista. Otra cámara. Y esta ventanita. Que te conecta con la naturaleza. Vamos a la segunda habitación secundaria. Le di un cortecito. Para que fuera más rápido. Están en la segunda habitación secundaria. Con su baño completo. Y de nuevo tenemos. Estas vistas increíbles. Camaquín size. Vestidor. Y tu tapanco. Acá arriba. Con esta pequeña cúpula. preciosos y ahora sí vamos para la habitación principal las puertas todo es único otra detallito tenemos aquí el área de lavado en la parte de atrás hasta la vemos pero quiero que vean la habitación principal las vigas de madera te despiertas las ventanitas a un costado mucha ventilación y iluminación pero vas despertando lo primero que ves es esto esto de verdad que es vida la puertita y listo la vista que tienes es una vista increíble vamos a conocer el baño de esta casa me cierro esto y listo ahí me vieron y aquí tenemos el pequeño gran baño de la habitación principal si mi vista no me falla es Onix todos los baños en esta casa son distintos mantienen la misma línea pero vean aquí yo sí me sentiría como el rey aquí yo sí me sentiría como el rey en esta vista no nadie me saca de aquí el gran espacio de vestidor que tienes en la parte de atrás regadera detalles importantes para colgar la toalla para colgar la toalla en piedra en brostada les digo todos los detallitos todos los detallitos los detallitos que hay esta casa son verdadera artista aquí tienes la ventanita que te da hacia el área de lavada y amigos creo que este es de los videos me la reúso me he echado vamos a darles el costo chan 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 esta casa anteriormente está en 8 millones 700 mil pesos como les comento es escritura pública nos encontramos en cuernabaja morelos en una zona hace un fraccionamiento esta entrada así en un circuito y tiene un costo ya de promoción pero no van a encontrar absolutamente nada como esto está muy difícil aparte tiene que estar hermosa 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 la casa pues muchas gracias amigos me despido de ustedes con esta vista y anímense porque créanme que no es muy difícil muchas gracias por ver mis videos suscríbanse por favor y nos vemos en el siguiente video adiós vámonos vámonos y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video